¡Esa me da miedo a mi lucha! 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 ¡Y yo estoy aquí! ¡Desde mi ventana! ¡Sola con mis ganas de tu rato! ¡Y yo soy el lucha! ¡Hasta el soleón! ¡No voy por él! ¡Hasta el soleón! ¡Yo sé mañana! ¡No! ¡No! ¡Tu me da miedo a mi lucha! ¡No voy por él! ¡No lo pego a mi lucha! ¡Detero no sé si es que te suba a mi lucha! ¡ snapshot! ¡Hasta el soleón! ¡Y yo soy el lucha! ¡Man carta en el lucha! ¡No voy por él! ¡No lo pego a mi lucha! ¡Tú me da miedo a mi lucha! ¡Sola todo! ¡Sí! ¡Tú mehaps! ¡Y yo soy el lucha! ¡eeeeee! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!